Viajen en el tiempo conmigo, señoras y señores, estamos en el año 2016, hablamos de un año en el que recién había salido Pokémon GO y toda la gente que no se bañaba había encontrado una excusa perfecta para salir de su casa. También la película del año era Capitán América Civil War, un bello momento en el que no sabíamos nada de multiversos, los pocos Battle Royale que habían si eran buenos y no existía TikTok, sin duda eran tiempos mejores. Fue por esas épocas también que, como ya se ha vuelto costumbre, la comunidad de Call of Duty se encargó de destruir la saga, por un solo tráiler. Ahora, creo que es importante que no nos quedemos solamente con el tráiler, sino que analicemos un poquito del contexto que rodeó a este Call of Duty. Hasta hace un par de años, la saga Call of Duty estaba atrapada en un bucle sin fin de juegos que eran clónicos. Ojo, esto ya lo expliqué y ya me estoy hartando de que deficientes mentales vengan a decir que esto es una contradicción, así que préstenme atención. Desde que salió el primer Call of Duty por allá en 2003, hasta que salió Call of Duty Ghost en 2013, estuvimos atrapados en una década entera de juegos clónicos a nivel mecánico y a nivel jugable. Evidentemente los juegos cambian mucho entre sí, o al menos cuando eran de diferentes franquicias. No tiene nada que ver un Modern Warfare con un Black Ops, o incluso el Black Ops 1 con el Black Ops 2, o con el World at War. Son juegos que si le dedicaste al menos unas horas a jugarlos, puedes distinguirlos a la perfección gracias a sus características únicas, a su temática, a todo eso. Pero eso no quita que tuvimos una década entera de juegos que, repito, a nivel mecánico, eran exactamente iguales. Estaremos de acuerdo que para este punto, en el que cada vez iban saliendo más juegos tratando de hacerle competencia a nuestra saga, necesitábamos mucha innovación. Es en este contexto que en 2014, de la mano de Sledgehammer Games, apareció Advanced Warfare, un juego que vino a cambiar las bases y a cambiar la manera en la que se jugaba Call of Duty, añadiendo no solo el concepto de verticalidad, sino que explotando al máximo lo que teníamos hasta el momento, entregándonos esa bella movilidad avanzada. Y sí, el juego puede que no te guste por X o por Y. Es verdad que aquí se introdujeron los suministros, que, bueno, al menos estos eran más divertidos que los pases de batalla. También se introdujo el Skill Based Matchmaking, que, bueno, al menos ese sí funcionaba. Pero aparte de todo eso, es innegable que el juego hizo un gran cambio. Fue la primera vez en 10 años que teníamos un juego verdaderamente diferente a los demás. Esto, lógicamente, trajo tanto a gente nueva que jamás había probado un Call of Duty, como a veteranos que habían dejado la saga por aburrimiento. Un año después de eso, Treyarch apareció perfeccionando la fórmula de Advanced Warfare y llevándola a un nuevo nivel, sacando Black Ops 3. Un juego que en su salida fue bastante criticado por una parte de la comunidad, pero que supo ganarse el cariño de todos a lo largo de su año de desarrollo. Considero que aquí la fórmula Call of Duty llegó a su máximo esplendor, ya que supo balancear un mercado con las cosas jugables. Es verdad que tenías un montón de skins para desbloquear en el mercado negro, pero también tenías un montón de skins desbloqueables cumpliendo desafíos con los especialistas. Es verdad que habían camuflajes geniales de pago, pero, por poner un ejemplo, este fue el juego que introdujo la materia oscura, y todo el grindeo que eso conlleva. Lo malo es que en este punto, las cosas empezaron a torcerse. Un sector de la comunidad que hoy en día no puede ser nombrado de otra forma, sino como el cáncer que está destruyendo la saga Call of Duty, no podía quedarse tranquilo. Era como si no pudieran disfrutar el hecho de que nos estuvieran dando juegos diferentes entre sí. Como si no pudieran aguantar el hecho de que un Call of Duty hiciera algo nuevo. Es por este entonces que se empezaron a escuchar cosas como que el futurismo ya cansaba, que ya no querían más juegos futuristas, siendo que, ojo, solo habíamos tenido dos. O sea, por hacer una comparación, este sector de mierda nunca dijo nada cuando llevábamos una década entera, 10 años, con juegos mecánicamente iguales. Y sí se quejó cuando llevábamos dos años de juegos distintos entre sí. Ese es el nivel de este sector asqueroso de la comunidad que se encargó de enterrar el futuro de la saga Call of Duty para siempre. Cuando salió el tráiler de revelación de Call of Duty Infinite Warfare, se convirtió rápidamente en el video más odiado de todo YouTube. No por nada en particular, sino porque se volvió una moda el venir a este video a dar dislike, ya que así lo decían los influencers de la época. Y créanme que si hacemos un esfuerzo, podríamos tratar de entender por qué la gente odió este tráiler. Podríamos sentarnos a analizar el tráiler momento a momento. Yo sigo muchísimo el canal de Ink Slasher, me parece un auténtico referente, y es de los únicos de esta comunidad que me parece que tiene una opinión respetable. Pero me parece que este esfuerzo que hizo en un video reciente para decir por qué la gente odió este tráiler es vergonzoso, es simplemente una vergüenza. Es gracioso ver como al final de su video el bueno de Ink menciona a Battlefield como un ejemplo positivo de algo, siendo que Battlefield nunca fue, nunca ha sido y nunca será competencia para Call of Duty por más que haga bien las cosas. O menciona Overwatch, un juego que hoy en día está muerto y Valorant se come sus sobras. O Titanfall, que vaya, ese juego sí me duele que no haya ido tan bien y que solo pudiera sobrevivir pasándose a los Battle Royale. A lo que voy es que en ninguna cabeza puede caber que la gente odie un juego por el tráiler. Lo que le pasó a este juego es la mayor vergüenza, no solo en la historia de nuestra comunidad, sino que tendría que ser una de las más grandes vergüenzas en la historia del gaming. Es algo que debería darnos pena a todos, y no debería haber creadores de contenido de pacotilla haciendo visitas con el título de este juego llamándolo el peor Call of Duty, demostrando que su mentalidad no ha cambiado ni un poco desde hace casi una década. Y esto es muy preocupante porque estos mismos creadores que dicen querer la saga Call of Duty, al menos en su mayoría, son las mismas ratas que se fueron, dejaron la saga en un mal momento y volvieron arrastrándose como los asquerosos que son cuando a la saga le empezaba a ir bien otra vez. Y ojo, ese empezar a irle bien otra vez es algo que hoy en día es bastante difícil de decir, porque les pregunto, ¿en serio fue una buena idea el regreso de la saga Modern Warfare? ¿En serio nos benefició? Creo que está claro que a Activision le vino genial a nivel de marketing, a nivel de ventas y el comerciar con la nostalgia siempre le hace bien, ¿saben? Estamos hablando de una saga de hace ya una década. Pero a nosotros a nivel de jugadores, a nivel de tener juegos decentes, ¿realmente esto nos vino bien? Yo soy alguien que ha defendido a capa y espada a la nueva saga Modern Warfare, si bien no está al nivel de los anteriores, sí considero que son juegos que tienen buenos puntos altos de calidad, que han dado pasos hacia adelante en el avance de la saga, y que por momentos han sido legítimamente buenos juegos por ellos mismos. Todo hasta la salida, claro, de Modern Warfare 3, que realmente me hizo preguntarme, ¿en serio esto tenía que llamarse Modern Warfare? ¿En serio necesitábamos ver a Makarov otra vez? ¿En serio a alguien le hacía falta ver una reimaginación triste de la misión No Russian? La clara respuesta es no, nada de esto era necesario, y me baso en una frase del buen de Motherland o Gatopan para mi argumento. Como mencioné anteriormente, considero que si este juego hubiese sido lanzado bajo otro nombre, la gente consideraría este juego uno de los mejores shooters de los últimos tiempos. No era necesario que esta saga fuera Modern Warfare, está más que claro que la saga debía tomar un rumbo diferente, o bueno, quizás no era tan claro. Viendo la saga Black Ops tenemos el ejemplo perfecto. Puedes hacer juegos bajo un título ya conocido, y que ya arrastra mucha gente, y que sus títulos sean un completo desastre, o puedes hacer lo mismo y que te salga una auténtica obra maestra. Con la saga Modern Warfare pasó exactamente lo mismo, con el primero de los nuevos juegos vimos una auténtica belleza, con el segundo vimos calidad mezclada con cosas malas, y en el tercero ya vimos lo peor que esta saga se ha dignado a entregarnos. Entonces solo me queda preguntarme, ¿por qué esta nueva saga tenía que llamarse Modern Warfare? ¿Por qué Activision ya no innova? ¿Por qué ya no hace nada diferente? Pues, tristemente, la respuesta está al inicio de este video. La última vez que Activision se esforzó por hacer un juego realmente diferente en todos los sentidos, se llevó un odio sin comparación por parte de la propia comunidad de Call of Duty. Y en serio creo que si eres un desarrollador, y ves 4 millones de dislikes en un juego al que le estás poniendo esmero, pues a lo mejor ya reconsideras un poco el trabajo que estás poniendo en esto. Mismo caso si eres un empresario y ves que están fundiendo tu producto a críticas, sin siquiera haberlo jugado. Este es el momento perfecto para introducir a Black Ops 6 en este video, un juego que, casi 10 años después, está sufriendo del mismo flagelo que Infinite Warfare. Es un juego que la gente ha criticado desde el nombre, diciendo que no debería llamarse Black Ops 6, que ¿dónde está su Golf War? Siendo que, no sé si lo sabían, pero no puedes vender un juego llamado Guerra del Golfo si no se va a tratar sobre la Guerra del Golfo. A eso se le llama publicidad engañosa. Black Ops 6 ha sido masacrado desde el inicio y sin ninguna razón válida. Y es triste ver esto porque, ¿en serio vamos a hacer lo mismo otra vez? ¿En serio queremos que la saga Call of Duty se hunda otra vez? Miren, genuinamente pienso que hay un problema con que tengamos un Black Ops 6. Hablar realmente mal de una saga como Call of Duty que hayan 6 juegos bajo el mismo subtítulo de Black Ops, sin contar World at War que es como otro tipo de Black Ops. Y, como dije, me encantaría que Activision innovara otra vez, se arriesgara a sacar cosas diferentes como en su momento lo hicieron con Modern Warfare. Pero, ¿qué sentido tendría que hacer eso? Cada que tocan un poco el palo de la nostalgia, venden muchísimo. Los nuevos Modern Warfare se venden como pan caliente. Todos gritamos como adolescentes cada que vemos a Poppy Woods en un trailer. Es curioso ver como los DLC más vendidos de esta franquicia son reciclados, son refritos. Es contenido que ya teníamos y que por alguna razón alguien quería ver renovado. Es como esa gente que pide una remasterización de Black Ops 1 o de Black Ops 2 o de Modern Warfare 3. Están más preocupados porque les devuelvan su pasado y su época dorada antes que por el progreso de la saga. Les importa más ver un juego de hace 10 años con gráficos de la generación actual antes que ver cómo nos ofrecen un verdadero juego de calidad hoy en día. Y Black Ops 6 se está llevando todo lo malo aquí. El juego nos vino con una propuesta de movimiento omnidireccional muy interesante que viene nuevamente a cambiar la manera en la que se juega Call of Duty y la gente se queja por cualquier cosa. Ya sea porque lo habían visto en otro juego o porque simplemente no les gusta. Nos dan una mecánica nueva después de 5 años sin tener alguna innovación en este sentido y la critican. Hay gente que ya está hablando mal de la campaña siendo que nadie la ha jugado. Nadie tiene idea de cómo es. Y claro que ya hay gente diciendo que será mala. Gente que no juega a las campañas, cabe recalcar. Hay gente diciendo que el juego será desastroso porque la beta fue mala. Siendo que, no sé si lo sabían, pero, Número 1, la beta no fue mala. Simplemente hay gente a la que le fue peor que a otra. Y número 2, es una putísima beta, no el juego final. Hay gente que está criticando salvajemente al modo zombie. Diciendo que perdió la esencia y un montón de pavadas. Siendo que nadie ha probado el mapa Terminus, que por si lo olvidaron, sí existe. Y al menos de salida va a ser el mapa principal del modo de juego. La comunidad está en un punto de histeria colectiva tal que están atacando de cualquier manera un juego que no ha salido. Que no han podido probar al completo. Hay gente quejándose de la beta por ser una beta y creo que realmente no entienden lo que es una beta. Hay gente que cree que la experiencia Call of Duty es solamente el multijugador. Y peor, que puede saber cómo será esa experiencia completa basándote en contenido recortado deliberadamente para servir como una demostración. Y simplemente hay gente que ya debería dejar la saga Call of Duty y por alguna razón no lo hace. Es realmente ridículo lo que está sucediendo en estos momentos con Black Ops 6. Un juego al que los creadores de contenido no quieren dejar nacer porque les conviene que el juego vaya mal para poder seguir hablando mal del juego. Nada más. Y si no fuera así, les pregunto. Personalizándolo en el caso del canal número uno de esta comunidad. ¿Hace cuánto que en ese canal no encuentran un video verdaderamente hablando de Call of Duty? O sea, verdaderamente hablando de Call of Duty como un juego. No de polémicas, no de hackers, no de ninguna cosa aparte. ¿Hace cuánto no ven un video de Alpha Sniper que trate sobre Call of Duty como un juego? Como dije hace rato, yo sigo otros creadores dentro de la plataforma que también se dedican a hablar de Call of Duty y muy rápido notas la diferencia entre un odiador compulsivo y alguien que sí busca hacer buen contenido con base en la saga que le gusta. Lo que busco con este video es que, si llegaste hasta acá, no te dejes llevar por las opiniones de nadie más. Ni siquiera por la mía. Me he encontrado muchos comentarios que dicen que yo estoy en el otro extremo, en el de alabar un juego que no ha salido. Y puede que sí, pero lo mío es más una respuesta a los odiadores compulsivos que quieren hundir la saga. Lo que quiero es que la gente que vea este video piense un poco, que use la cabeza. ¿Realmente está bien juzgar un juego que no ha salido? ¿Está bien juzgar el trabajo de unos desarrolladores por una muestra mínima? Quiero que se lleven todas esas preguntas. Hace ya bastantes años que no nos las estamos haciendo y miren eso donde nos tiene. En su momento no supimos valorar lo bueno que se nos dio, y eso nos tiene en el camino a la directa destrucción. Solo espero que la comunidad se calme un poco, que al menos se den la chance de probar los juegos antes de criticarlos, y que esos que ya no quieren jugar, pues, entiendan que hay muchos más juegos por jugar, y que no tienen que criticar una saga que les dejó de gustar hace años. Pero bueno mis amigos, llevaba un rato queriendo hacer este video, no puedo creer que estemos llegando al punto en el que podemos comparar Infinite Warfare y Black Ops 6, pero como dije, vamos a defender el juego a muerte hasta el final. Aunque como siempre digo, si luego resulta que el juego es malo y hay que criticarlo, pues lo haremos. Yo personalmente no tengo ningún problema con eso, pero sí siento que no debemos ser injustos con un juego que, repito, no ha salido. Ahora es su turno amigos, ¿cuál es su opinión? ¿Creen que la gente está criticando a Black Ops 6 con razón? ¿O creen que se está haciendo un poquito injustos y que podemos llegar a vivir un segundo Infinite Warfare otra vez? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responderle a todos, más que nunca en videos como este. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy J.Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.